Y ahora se comió cuatro platos de barbacoa ¿Y el cuchito de cerrado, compadre? Y que engorda la hija en la chingada ¡Vámonos bailando, dice! Un, dos, tres, cuatro Sácala a bailar, primo Queremos al papá de la quinceañera bailando ¡Vámonos bailando! Y ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Y ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pábido Navidad ¿Dónde está tu esposa Navidad? Como uniendo del vestido Arreglándose el peinávido La chica del pábido Navidad El cordón del surumbe ¡Vámonos bailando! El que quiera ser mi amigo Es cosa de tener Por así yo voy en caballo Con las piernas pa' correr Bienvenido el pábido Navidad ¿Dónde está tu esposa Navidad? Como uniendo del vestido Arreglándose el peinávido La chica del pábido Navidad El cordón del surumbe El que quiera ser mi amigo Tres cosas a tener Con las suyas un buen caballo Con las piernas pa' correr Bienvenido el pábido Navidad ¿Dónde está su esposa Navidad? Como uniendo del vestido Arreglándose el peinávido La chica del pábido Navidad El cordón del surumbe Ya me voy para Acapulco A ver una capulqueña A ver si una vez la puedo Que me entierro hasta la greña Bienvenido el pábido Navidad ¿Dónde está su esposa Navidad? Como uniendo del vestido Arreglándose el peinávido La chica del pábido Navidad El cordón del surumbe Siga bailando, gozando, bailando, gozando Bailando, gozando Y llegó el son de la rabia Y un, dos, tres, cuatro ¡Oh, su! ¡Oh, su! ¡Oh, su! ¡Huepa, huepa! ¡Adao! ¡S.A. Record! ¡Y los arrechos de la cumbia! ¡Huee! Y las manos arriba, las manos arriba Palmas arriba, palmas arriba Y arriba la señorita La soltera La señorita Soltera, señorita Soltera, señorita Soltera señorita Hola compañero Y yo quiero escuchar A la banda que le va al cruce azul La banda que le va al América Y arriba los puntos ¿Y ese qué equipo es? Nosotros El son bonito El son de los viejitos Dice Un, dos, tres, cuatro ¡Huepa! Un, dos, tres, cuatro Y arriba el arenal ¡Huepa! Y arriba la quinceañera Arriba la quinceañera Arriba la quinceañera Arriba la quinceañera ¡Huepa! Bueno Y seguimos bailando Y seguimos gozando ¡Huepa! 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 Y a quien le gusta La del toro A mí Y la canción también También a mí También Disco de la chinita El toro mágico ¡Órale! ¡Súbele dice! ¡Hey! ¡Huepa! ¡Huepa! Música Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, manos arriba Y dice Cuando estaba chiquitito me daban leche de bote Ahora que ya estoy grande me la sacan del garrote Música El ingeniero de luces La copia Ese mero Música Y arriba la quinceañera, arriba la quinceañera, arriba la quinceañera, arriba la quinceañera Y dice Me gusta tirar con Honda Porque la Honda varea El hombre que nace arrecho No se le quita la idea Aunque lo cure su vieja De todo modo culea ¡Eso fuerte! Y arriba el arenal Arriba el arenal Arriba el arenal Arriba el arenal ¡Uepa! Y arriba los Miami Y arriba Mi papá y la chona El papá de la quinceañera Y abajo la mamá de la quinceañera ¡Ea! Arriba la mamá de la quinceañera Y abajo el papá de la quinceañera ¡Ea! Para que no se cansen Muchos charales van a sacar hijos de la chingada ¡Papá! ¡Papá! Arriba el arenal Arriba el arenal ¿A dónde? A donde quiera Pero arringóname la quinceañera ¡Uepa! Dice Dice y 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 dice ¿Pero qué dice? Arrinjóname la ¿A dónde? A donde quiera ¡Tonta la dice! ¡Vámonos recién! Un, dos, tres, cuatro ¡Epa! ¡Sapaste y él es! ¡Sabrosito! ¡Epa! ¡Eso! Negra linda, negra del alma Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso Dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente Se le quita a los pendejos Arrinjóname la para arriba Arrinjóname la para abajo Arrinjóname la vida mía Arrinjóname la así pa' abajo Arrinjóname la vida mía Arrinjóname la así pa' abajo ¡Zapate y alé! ¡Huepa, huepa! Negra linda chiquita hermosa Te voy a dar un consejo Si tú, Mario, eres celoso Bótale unos vergasos Arricólemela para arriba Arricólemela para abajo Arricólemela para arriba Arricólemela para abajo Arricólemela, amiga mía Arricólemela así para abajo Arricólemela, amiga mía Arricólemela así para abajo ¡Zapatilla linda! ¡Eso! ¡Oye! ¡Alcá, te bendijanos! Negra linda, negra del alma Tú sabes cuánto te quiero Toda la gente lo dice Y sabes que soy sincero Para mujeres chingonas En el Arenal Guerrero yo las veo Arricólemela para arriba Arricólemela para abajo Arricólemela para arriba Arricólemela para abajo Arricólemela, vida mía Arricólemela así para abajo Arricólemela, vida mía Arricólemela así para abajo ¡Zapatilla linda! Ahí nomás, ahí nomás, arriba la quinceañera ¡El aplauso!